Hola mis amigos de Mundo Estrellado, en este video vamos a ver como los personajes de la película de superhéroes estadounidense Spider-Man han cambiado luego de 22 años, sabremos sus nombres y edades reales, donde compararemos el aspecto del elenco del 2002 y como lucen actualmente ahora. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la película Spider-Man en 2024. Joe Manganiello. Es conocido en la película como Flash Thompson, quien era uno de los bravucones que molestaba a Peter en la escuela. Joe es un actor estadounidense que creció jugando al fútbol, baloncesto y voleibol. Después de sufrir lesiones en el fútbol americano, Manganiello hizo una audición y con el tiempo se volvió una estrella del entrenamiento. Nació el 28 de diciembre de 1976 y así es como luce a sus 47 años de edad. James Franco. Es conocido en la película como Harry Osborn, quien es el hijo de Norman y era el mejor amigo de Peter. James es un actor y director de cine estadounidense que inició su carrera interpretativa a finales de la década de 1990, con apariciones en series televisivas como Freaks and Geeks, The Great Raid, Annapolis, Pineapple Express y otras más. Nació el 19 de abril de 1978 y así es como luce a sus 46 años de edad. Elizabeth Banks. Es conocida en la película como Betty Brandt, quien era la secretaria de Jonah Jameson, una jovencita que le coqueteaba a Peter. Elizabeth es una actriz, directora y productora estadounidense, que hizo su debut en el año 1998 en el filme Surrender Dorothy donde interpretó a Vicky. Se destacó principalmente por sus papeles en Scrubs, Modern Family, Atrápame Si Puedes, Pitch Perfect y otras más. Nació el 10 de febrero de 1974 y así es como luce a sus 50 años de edad. Cliff Robertson. Es conocido en la película como Ben, quien era el tío de Peter, quien murió a causa de un robo. Cliff fue un actor estadounidense, ganador del premio Oscar al Mejor en 1968 y su primer trabajo fue como locutor de radio, pero pronto se orientaría por el teatro, lo cual hizo que participara en filmes como Falcon Down, Riding the Bullet y otras más. Lastimosamente falleció el 10 de septiembre del 2011, a causa de un infarto y así es como lucía a sus 88 años de edad. Jonathan Kimball Simmons. Es conocido en la película como Jonah Jameson, quien era el dueño de la agencia de periódicos donde trabajaba Peter, un hombre con una actitud estricta y prepotente. Simmons es un actor estadounidense, ganador de un Oscar, Globo de Oro, BAFTA y premio del Sindicato de Actores. Es famoso por su papel de neonazi Vernon Schillinger en la serie Oz, de HBO, como también por sus papeles en dos películas de los hermanos Coen, The Lady Killers y Born After Reading. Nació el 9 de enero de 1955 y así es como luce a sus 69 años de edad. Rosemary Harris. Es conocida en la película como May Parker, quien era la tía de Peter. Rosemary es una actriz inglesa nominada al premio Oscar y ganadora de un Tony, y su primera película fue Bo Brummel con Stuart Granger y Elizabeth Taylor. Nació el 19 de septiembre de 1927 y así es como luce a sus 96 años de edad. Randy Savage es conocido en la película como Bonzo McGraw, quien era un luchador de ring que se enfrenta a Peter. Randy fue un luchador profesional estadounidense que alcanzó la fama en la World Wrestling Federation, donde fue una de sus más importantes estrellas a finales de los 80 y principios de los 90. Lastimosamente falleció el 20 de mayo del 2011, a causa de un infarto y así es como lucía a sus 58 años de edad. Maheina Tová. Es conocida en la película como Úrsula Ditkovich, quien es una vecina de Peter, una jovencita que andaba enamorada de él. Maheina es una actriz estadounidense que es conocida por su papel de Glynas Figliola en la serie John de Arcadia. Nació el 26 de julio de 1979 y así es como luce a sus 44 años de edad. Willem Dafoe es conocido en la película como Norman Osborn, quien es el padre de Harry, un hombre empresario y científico a la vez, que por una falla se transforma en el villano del Duende Verde. Willem es un actor estadounidense que es conocido por sus diversos papeles en el cine y ha recibido varios galardones incluida la Copa Volpi al mejor actor. Es conocido por sus trabajos en Mississippi Burning, The Anglead Patient, John Wick, El Callejón de las Almas y otras más. Nació el 22 de julio de 1955 y así es como luce a sus 69 años de edad. Tobey Maguire Es conocido en la película como Peter Parker, quien era el sobrino de Ben y la tía May, un joven camarógrafo que, por una picadura de araña, obtiene poderes sobrehumanos. Tobey es un actor y productor de cine estadounidense que es conocido por interpretar principalmente a Peter Parker en la trilogía de Spider-Man. Comenzó su carrera con papeles menores en series de televisión y telefilmes como The Wizard, Roseanne, sitcom Great Scott, This Boy's Life y otras. Nació el 27 de junio de 1975 y así es como luce a sus 49 años de edad. Alfred Molina Es más conocido en la película como el Dr. Octopus, quien era uno de los científicos que admiraba a Peter y terminó siendo uno de los villanos de la película. Alfred es un actor inglés que es conocido por su trabajo en películas como El Código Da Vinci, The Pink Panther 2, Prince of Persia, Frida y otras más. Nació el 24 de mayo de 1953 y así es como luce a sus 71 años de edad. Bryce Dallas Howard Es conocida en la película como Gwen Stacy, quien era una amiga de Peter, una joven con la que termina coqueteando. Bryce es una actriz, guionista y directora estadounidense que obtuvo su primer papel cinematográfico en Parenthood de 1989. Desde entonces ha trabajado en producciones como The Village, Lady in the Water, Terminator Salvation como Kate Conner y como victoria en la película de Twilight Saga Eclipse. Nació el 2 de marzo de 1981 y así es como luce a sus 43 años de edad. Kirsten Dunst Es conocida en la película como Mary Jane Watson, quien era una compañera de estudio de Peter, una joven que termina enamorándose de él. Kirsten Dunst Kirsten es una actriz estadounidense de ascendencia alemana, que es conocida por haber realizado incursiones como cantante, modelo y productora de cine y debutó en el medio cinematográfico como Oedipus Rex, un cortometraje perteneciente a las historias de Nueva York. También trabajó en películas como Jumanji, Entrevista con el vampiro, Melancolía y otras. Nació el 30 de abril de 1982 y así es como luce a sus 42 años de edad. Kirsten Dunst Y cuéntame, ¿qué temporada de la película Spider-Man es tu favorita? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue, Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.